Tú y yo, tomados en la mano viendo el mar Recuerdos que a mí vuelven con solo oír tu voz Todo es felicidad porque al sonreír yo soy feliz Tú llenas mi mundo de amor, sí La promesa es que vamos a estar juntos tú y yo Bajo el mismo cielo, el mismo cielo azul Salta en las hojas al suelo, pienso, la vida me ha dado Fuerza y crecimiento, siento una gran dicha y suerte tenerte Si algún día nos perdemos, tenemos que encontrarnos en algún lugar Bajo el mismo cielo azul Tú y yo, tomados en la mano viendo el mar Recuerdos que a mí vuelven con solo oír tu voz Todo es felicidad porque al sonreír yo soy feliz Tú llenas mi mundo de amor, sí La promesa es que vamos a estar juntos tú y yo Bajo el mismo cielo azul Bajo el mismo cielo azul Al caer las hojas al suelo, pienso, la vida me ha dado Fuerza y crecimiento, siento una gran dicha y suerte tenerte Si algún día nos perdemos, tenemos que encontrarnos en algún lugar Y bajo el mismo cielo azul La 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 la, la 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 la, la la Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pienso, la vida me ha dado Fuerza y crecimiento Siento una gran dicha Y suerte tenente Si algún día nos perdemos Tenemos que encontrarnos en algún lugar Y bajo el mismo cielo azul Pienso, la vida me ha dado Pienso, la vida me ha dado La, 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 la